Le voy a pedir que hablan sus Biblias en Job capítulo 26, versículo 1 al 14. Y el título del tema es El Estruendo de su Poder. Bendito Dios, el estruendo de su poder. Y dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿En qué ayudaste al que no tiene poder? ¿Cómo has amparado al brazo sin fuerza? ¿En qué aconsejaste al que no tiene ciencia? ¿Y qué plenitud de inteligencia has dado a conocer? ¿A quién has anunciado palabra? ¿Y de quién es el Espíritu que de ti procede? Las sombras tiemblan en lo profundo, los mares y cuantos en ellos moran. El Seol está descubierto delante de él y el Abadón no tiene cobertura. Él extiende el norte sobre el vacío. Cuelga la tierra sobre la nada. Ata las aguas en las nubes y las nubes no se rompen debajo de ellas. Él encubre la faz de su trono y sobre él extiende su nube. Puso límite a la superficie de las aguas hasta el fin de la luz y las tinieblas. Las columnas del cielo tiemblan y se espantan a su reprensión. Él agita el mar con su poder y con su entendimiento hiere la arrogancia suya. Su espíritu adornó los cielos y su mano creó la serpiente tortuosa. De aquí estas cosas son sólo los bordes de sus caminos. Y cuán leve es el susurro que hemos oído de él. Pero el trueno de su poder. ¿Quién lo puede comprender? Aleluya. Pueden sentarse. El libro de Job es, muchos de los hermanos saben que se encuentra después del Pentateuco, después de ciertos libros, pero el libro de Job es el primer libro poético. Solo que vemos en el libro de Job son poesías. Que son el fruto de la prueba y la aflicción de un hombre muy distinguido en la palabra. Los libros, obviamente, los libros que tenemos, el canón bíblico, no están necesariamente escritos en secuencia. Se cree, muchos de los eruditos creen, que el libro de Job era uno de los primeros libros que fue escrito. El primer libro que inspiró el Espíritu Santo. En este libro vemos la historia de un hombre llamado Job. Y Job era un hombre que, es una historia que muchos de nosotros conocemos muy bien. Pero en lo que vemos en el libro de Job, vemos a un hombre justo. Que Dios llama justo. Y vemos en los primeros, en el primer capítulo, donde se presenta Satanás delante de Dios. A reclamarle a Dios, que Job le sirve al Señor, porque el Señor es quien lo, porque el Señor siempre ha estado a su lado. Y el Señor dice que ve en Job un hombre justo. Dios ve algo diferente en Job. Apuesto que le permite al enemigo tocar a Job. En el primer capítulo de Job, yo no sé si usted entiende lo que pasó a este hombre. Pero este hombre tiene muchísimos bueyes. Voy a explicar el capítulo. Dice. Y este hombre, hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job. Y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado de Dios. Y le nacieron siete hijos y siete hijas. Su hacienda era, su hacienda era siete mil ovejas. Tres mil camellos. Quinientas puntas de bueyo. Quinientas asnas. Y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. Y dice, en este capítulo comienza describiendo que este hombre, que era un hombre muy pudiente, obviamente. Que era muy bendecido por Dios. No pudiente porque una cosa es ser pudiente y otra cosa es ser bendecido por Dios. Yo puedo tener todo el dinero en el mundo. Y no tener la bendición de Jehová. Yo recuerdo, este, hace unos años yo le administraba a un muchacho que era vendedor de drogas aquí en, en New York. Muchacho colombiano. Era de, del cartel de Pereira. Y yo le estaba predicando el evangelio a este muchacho. Pues venía a mi casa. Él venía con su esposa que era mi comadre de, 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 de mi primer matrimonio. Y él venía a casa y yo le predicaba el evangelio. Él me decía a mí. Rey, pero ¿qué voy a hacer yo? Voy a, yo, yo toda mi vida me crié y me nací y nací y me crié vendiendo drogas. ¿Qué voy a hacer? Y yo le predicaba el evangelio a él tratando de hacerlo enseñar que, 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 que necesitaba la bendición de Dios. Que cuando estamos con Dios, no importando las circunstancias, Dios puede sacarnos del hoyo. Este hombre me decía a mí, Rey, el dinero que yo me gano es un dinero maldito. Yo me gano cien mil dólares el viernes y ya el lunes no tengo ni un centavo. Porque es un dinero maldito. Pero la bendición que vemos aquí en Job no es esa bendición maldita. Es la bendición de Jehová. Porque el que Dios bendice, Dios enriquece. Ok, estamos hablando no de dinero. Estamos hablando de una riqueza que el mundo no nos puede dar. Aleluya. Lo más importante en mi vida. Yo doy gracias a Dios que yo llegué al Señor como un hombre muy, muy pobre. Donde, como yo le decía el domingo pasado, no sabía si iba a poder comer. Pero la riqueza más grande que me ha dado el Señor no ha sido mi trabajo, no ha sido mi carrera, no ha sido mi familia, ha sido la salvación de mi alma. Aleluya. Y en eso es que hay dinero, en eso es que hay esperanza. Este hombre era bendecido por Dios. Y en medio de todas esas bendiciones que leímos, vemos en el primer capítulo que pierde todos sus bueyes y sus criados. Luego viene un mensajero y le dice que pierde sus ovejas y sus criados. Luego viene otro mensajero y le dice perdimos todos los camellos y los criados. Y últimamente viene y dice que pierde sus siete hijos y sus hijas. Llega el momento que este hombre está en tal condición que viene y cae enfermo con una sarna en la piel. Y este hombre se está utilizando algo para rascarse porque ha sido la condición de lo ha perdido todo, lo ha perdido todo, ha perdido su salud, lo ha perdido todo. Ahora viene su esposa y le dice maldice a Dios y muérete. Todavía tú adoras a Dios, maldice Dios y muérete. Hermano, yo la verdad del caso es que yo me compadezco de la mujer de Job. Porque es muy fácil nosotros criticarla. Muy fácil. ¿Cómo es posible que esta mujer perdiese su fe? ¿Cómo es posible que esta mujer, siendo tan bendecida por Dios, perdiese su fe? ¿Cómo es posible que blasfemara contra Dios o quisiera tratar de hacer a su esposo blasfemar contra Dios? Nosotros hoy vamos a un funeral. Después del servicio. Un amigo nuestro, unos amigos nuestros acaban de perder su hijo de 24 años. Hermano, yo no sé de usted. Pero naturalmente nosotros no estamos, no estamos supuestos a estar enterrando a nuestros hijos. Nuestros hijos se supone que nos entierren a nosotros. Es muy fácil nosotros criticar a la mujer de Job, que lo ha perdido todo. Pero si yo hubiese sido la mujer de Job, yo estuviese a lo mejor cuestionando también a Dios. Porque es nuestra naturaleza, es lo que naturalmente nosotros hacemos. Cuando nos vienen las cosas mal, ponemos a pensar por qué. Pastor predicaba esta tarde acerca de cómo él pasó por la secuencia de su vida cuando vio que estaba perdiendo su matrimonio. Y así mismo me sucedió a mí, que perdí mi primer matrimonio. Yo lo perdí, por lo menos Dios le dio la misericordia, tuvo misericordia y los unió. En el caso mío yo lo perdí debido a mis circunstancias. Yo recuerdo mirar a Dios, recuerdo hablar con Dios y dice, Señor, ¿por qué tú permitiste semejante cosa? Si tú sabes que yo te amo, Señor, ¿por qué tú permitiste semejante cosa? La verdad del caso es que a veces nosotros no podemos ver por los ojos de Dios. Nosotros no podemos entender la omnisciencia de Dios. Porque como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más que vuestros caminos. Y mis pensamientos más que vuestros pensamientos, dice el Señor. Bendito Dios. Y en el libro 26 de Job, es uno de mis pasajes favoritos. Es uno de mis pasajes favoritos por ese último versículo que se encuentra ahí, que dice, es aquí, estas cosas son solo los bordes de sus caminos. Y cuán leve es el susurro que hemos oído de él. Y siempre me emociono cuando leo estas palabras. Pero el trueno de su poder, ¿quién lo puede comprender? A veces no podemos comprender las circunstancias en nuestras vidas. A veces nos sentimos bien confundidos pensando, Señor, ¿pero por qué estoy pasando por lo que estoy pasando? ¿Qué es lo que está sucediendo, Señor? ¿Por qué yo, Señor, yo he sido fiel a tu casa? Pero el Señor te dice que como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más que vuestros caminos. Que como son más altos los cielos, aleluya, yo tengo planes mucho más grandes para ti. Confía en mí, dice el Señor, confía en mí, bendito Dios, aleluya. En este capítulo 26, en el capítulo anterior, había un amigo de Job, Bilbal, que trata de aconsejar a Job en medio de sus circunstancias. Y Bilbal en sí niega que el hombre pueda ser justificado por Dios. Estas palabras, las circunstancias de Job han llegado a tal extremo que sus amigos tratan de aconsejarlo, tratan de animarlo, tratan de bregar con él para tratar de hacerlo comprender. Y Bilbal comienza, son cinco versículos fáciles, dice, Bilbal niega que el hombre pueda ser justificado delante de Dios, dice, respondió Bilbal sujita y dijo, el señorío y el temor están con él. Él hace paz en sus alturas. Tienen sus ejércitos número, número. ¿Sobre quién no está su luz? ¿Cómo pues se justificará el hombre para con Dios? ¿Y cómo él será limpio el que nace de mujer? Es aquí que ni aún la misma luna será resplandeciente, ni las estrellas son limpias delante de sus ojos, cuando menos el hombre que es un gusano y el hijo del hombre también gusano. ¿Cómo es posible que el hombre se vea justo delante de Dios? Nada suena incorrecto en lo que aparenta decir Bilbal. Pero él dice que la luna, la misma luna será resplandeciente, ni las estrellas son limpias delante de sus ojos. Pero nosotros cuando confiamos en Dios, no confiamos en la limpieza nuestra. Yo no confío en lo que yo pueda hacer. Yo confío en la sangre del cuartero. Aleluya. Cuando nosotros estamos fiados en Cristo, cimentado en la roca inconmovible, jamás seremos movidos. Nuestra justificación no es justificación nuestra. No es por lo bueno que yo sea, no por lo material que yo tenga. Es por la sangre del cordero que fue vertida en el Calvario. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Comienza Job y amonesta, claro, Job amonesta a sus amigos. Aquí. Y vemos tres puntos que se destacan. Número uno, el poder ilimitado de Dios. Vemos aquí. Número dos, su deseo de protegernos. Y número tres, su soberanía. Es la soberanía de Dios. Yo no quiero hablarle de tres puntos. Yo quiero hablarle de la soberanía de nuestro Dios. Job se distingue por ser el que da el discurso más largo en el libro que lleva a su nombre. Entretejiendo ejemplos del misterio y el poder de Dios en un hermoso poema de confianza. Comenzando con tachar la última respuesta de Bildad como irrelevante. Job le dice entonces a Bildad y a sus amigos que no es posible que conozcan todo acerca de Dios. La sabiduría no se origina en esta vida o en la mente humana, sino que proviene de Dios. Yo le decía a los hermanos. que la palabra dice que las armas de nuestra milicia no son carnales. Dice la palabra, sino que son poderosas en Dios. Poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Tomando cautivo todo pensamiento. Aleluya, que se opone a la verdad de Dios. Bendito Dios, no hay inteligencia. Cuando se compara a lo que nosotros tenemos, porque lo que nosotros tenemos no es nuestro, no es alma nuestra, es arma que nos ha dado el Señor. Y él dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, no son de puño y machete. No son de guerra, no son de armas. Sino que son poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Tomando cautivo todo pensamiento. Todo pensamiento. No me importa cuál sea el pensamiento que está divagando en tu mente, que te tiene atado, que te tiene encadenado. Dios vino a liberar tu mente. Vino a liberar tu corazón. Vino a liberarte uno y por siempre. Bendito sea el nombre de Jesús. Aleluya. Dice. Luego, Job defiende su vida recta y sincera. Sin duda que él había buscado seguir el estilo de vida de Dios. Aunque admite que no es perfecto, sostiene que sus motivos eran justos. Con gran sarcasmo, Job atacó a los comentarios de debildad. Sus explicaciones teológicas no le proporcionaron ningún consuelo. Ya que fueron incapaces de convertir su sabiduría en consejos útiles. Cuando trae con la gente, cuando trate con la gente, escúcheme, hermano. Cuando trate con la gente, es más importante amarla y entenderla que analizarla o darle un consejo. La compasión produce resultados mayores que la crítica o el culpar a otros. A veces nosotros somos bien intencionados. Yo me imagino que Bilbal era un buen amigo. Él tenía buenas intenciones. Pero hay veces que el Señor nos dice a nosotros, cállate la boca. El Señor nos tiene que decir a nosotros, mira, mejor cállate la boca. Porque tus intenciones no son mis intenciones. Y a veces, bendito Dios, vemos que está tratando de... Job era un hombre justo. Era un hombre justo no porque yo lo digo, sino que el Señor mismo lo llama a un hombre justo. Y Bilbal ataca la justicia que Dios ha imputado sobre Job. Dios mismo lo llama a un hombre justo. Pero en vez de ayudarlo, yo recuerdo cuando yo caí en mi pecado. Lo primero que yo hice fue que yo me convertí en un ermitaño. Yo me escondí en una cueva. Un día de esto, mi esposa testificará acerca de cómo el Señor le mostró esa cueva. Sin conocerme, el Señor le mostró a mi esposa una cueva. Yo me secluje de tal manera que yo me metí en un hoyo muy profundo. Una cueva donde yo me desconecté de absoluta. Yo era una persona y yo tenía amigos sobre Nueva York entero. Pudiendo haber ministrado, conocía pastores, conocía músicos. Tenía muchas, muchas, muchas amistades. Mi casa siempre estaba llena de mis amigos. Pero el momento que yo caigo, yo me separo. Y yo me aparto de todos mis amigos. Y casi ninguno de mis amigos apareció. Llegaron tres hermanas a mi casa. Tres hermanas. Muy bien intencionadas. Dos de las hermanas me trataron de dar consejos tal como y biblar. Y trataron de hacerme entender. No, porque tú tienes que, tú sabes, el pecado no se puede enseñorear de ti. Este... Muy bien intencionada. Pero entre esas tres hermanas había una mujer de Dios. Esa mujer de Dios es hoy pastora. Es la hermana Oneida Váez. La hermana Oneida Váez comenzó a hablar en el espíritu. Es una mujer de Dios. Ella es una mujer de Dios. Es verdadera mujer. Que la conoce, lo sabe. Y me dijo, Rey, fíjate, yo no vengo a decirte nada. Yo no vengo a reprocharte, a decirte... Solamente quiero decirte que te extraño. Aleluya. Hay veces que cuando el hombre está bien caído, solamente necesita un brazo. No necesita palabra, no necesita consejo. Solamente necesita un brazo que venga y lo abracen. Y que le diga, estoy orando por ti. La hermana Oneida no me dijo palabra. Una mujer que si usted la conoce, ella es una predicadora increíble. Ella te puede hablar a ti a longitud de la palabra de Dios. Te me puede dar consejos de la palabra. Buenísimo, lo sé. Y me dijo, no vengo a decirte nada. Vengo a decirte que te extraño. Y quiero decirte que el Señor te ama igual. Aleluya. Pasaron mucho tiempo después de eso para que el Señor me levantase. Pero hasta el día de hoy son esas palabras que hicieron más impacto en mí. Que cualquier palabra, cualquier predicación. Sí, porque Bildad lo que quería era el teólogo. Él es un teólogo en sí. Él estaba analizando la situación. Y tratando de traer su conocimiento bíblico. Para hacerlo entender a él de que él no podía. Era porque era un hombre injusto. Que Dios lo estaba castigando porque era un hombre injusto. Y Dios quería que él se arrepintiese. Pero gracias a Dios por las unidades de este mundo. Ojalá y todos nosotros que estamos en este lugar. Todo aquel que nos escucha por medio de las redes. Pueda ser una unidad. Aleluya. Que tiene palabras de fuerza para aquel que está caído. Bendito sea el Señor Jesús. Respondió Hopi y dijo. ¿En qué ayudaste al que no tiene poder? ¿Cómo has amparado al brazo sin fuerza? ¿En qué aconsejaste al que no tiene ciencia? ¿Y qué plenitud de inteligencia has dado a conocer? ¿A quién has anunciado palabras y de quién es el Espíritu que de ti procede? Él amonesta a sus amigos. Les pregunta. ¿Has habilitado a quienes necesitan ayuda? Eso lo hace Jehová. Jehová habilita al que necesita ayuda. Jehová nunca falla al que necesita ayuda. ¿Has tú ayudado al que necesita? Jehová siempre lo ha hecho. ¿Cuándo has ayudado a los débiles? ¿Cuándo has ayudado a los débiles? ¿Realmente has provisto sabiduría a los que no tienen entendimiento? La sabiduría del Señor. Conocimiento de Dios. Él es un Dios omnisciente. Bendito Jesús. Que todo lo sabe. Que todo lo conoce. Que todo está desnudo delante de Él. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Has dado buenos consejos? ¿A quién le ha mostrado gran sabiduría? ¿De dónde proceden todos los buenos consejos después de todo? ¿Por qué nosotros damos buen consejo? ¿De dónde proviene el bien si no de Jehová? Aleluya. Nosotros lo que hacemos somos unos imitadores. Porque de donde procede el bien es de Jehová. Nosotros somos imitadores de lo que Él es. Y cuando hacemos las cosas buenas las hacemos porque inherentemente vive alguien en nosotros. Y tenemos que darle el fruto de quien está en nuestra vida. Bendito sea el nombre de Jesús. Los amigos de Job le habían dado muchos consejos. Pero no era lo que necesitaba. Igual que cuando yo estaba en el hoyo. Vinieron, me dieron consejos. Y yo agradezco a las hermanitas. Yo agradezco a eso. Porque eran buenas hermanas. Pero doy gracias a Dios. Por la mujer de Dios que verdaderamente tuvo visión del Espíritu Santo. Si tengamos cuidado de cuando estamos tratando de ayudar a las personas que no perdamos el punto por completo. Las sombras tiemblan en lo profundo. Los mares y cuantos en ellos mora. El Señor está descubierto delante de Él. Y el abadón no tiene cobertura. Cuando estamos delante del Señor. No hay escondite. No hay escondite. Bendito Dios. Ni aún los muertos se pueden esconder del Señor. Mucha gente que buscan salir de este mundo por medio del suicidio. Porque se creen que así pueden apagar. O apagar o esconder su dolor. Yo no sé. Yo no sé. Yo no sé quién nos está escuchando. El diablo le ha puesto pensamientos de suicidio. Pero el Señor bendito Dios te habla de que tú no te puedes esconder de Él. No habrá muerte. No habrá Hades. No habrá abadón que pueda escondernos de la presencia de Dios. Dios lo que tiene para ti es bien. Él quiere vida. Él vino a darte vida y vida en abundancia. Dice la palabra del Señor. Bendito Dios. En los versículos 5 y 6. Ni siquiera los muertos pueden esconderse de Dios. De hecho. También cuando Él se acerca. Dios ve a través de la morada de los muertos el Seol. El Seol y el Abadón. Lugar de destrucción que se llamaba. El Abadón lo llamaban en hebreo el lugar de destrucción. Eran donde iban los muertos. Está de nudo ante Él. No hay escondite. No hay escapatoria. Aquellos que piensan que cuando mueren que van a la nada. Están muy equivocados. Esto no es lo que la Biblia enseña. Esto no es lo que Jesús enseñó. Jesús enseñó sobre la realidad de la muerte. Por medio de una historia. Y decía. Había un hombre rico que se vestía de púrpura. Y de lino fino. Y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un méndigo llamado Lázaro. Que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. Y haciaba saciarse de las migajas que caían de la mesa de ricos. Y aún los perros venían y lamían las llagas. Aconteció que murió el méndigo. Y fue llevado a los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos. Y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él dando voces dijo. Padre Abraham. Ten misericordia de mí. Y envía a Lázaro para que moje la punta de sus dedos en agua. Y refresque mi lengua. Porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo. Hijo acuérdate que recibiste tus bienes en tu día. Y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto. Un gran cima está puesta sobre nosotros y vosotros. De manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros. No pueden ni de allá para acá. Entonces le dijo. Te ruego pues padre. Que le envíes a la casa de mi. Que le envíes a la casa de mi padre. Porque tengo cinco hermanos para que testifique. A fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo a Moisés y a los profetas tienen. Óiganlo. Entonces dijo. No padre Abraham. Pero si alguno fuera ellos. A ellos de entre los muertos se arrepentirían. Mas Abraham le dijo. Si no oyen a Moisés y a los profetas. Tampoco se persuadirán. Porque aunque algo se levantase de los muertos. No lo oirán. No esperemos que sea muy tarde. Para hacer los cambios. Los ajustes. No esperes. Que sea muy tarde. Cuando tú te presentes delante del Señor. Porque ni la muerte ni el Hades se esconden delante de Dios. En sí en sí. Nuestra vida si no es algo minúsculo. Algo pequeño. Comparado a una eternidad. Que nos va a seguir. La eternidad. Nosotros fuimos creados como seres eternos. No como seres que simplemente vamos. Este. A desaparecer. El nihilismo que enseña el mundo. Que el mundo enseña de que. La vida solamente es esta vida. Y se acabó. Y nada va a seguir después de eso. Yo tengo noticias para usted. La eternidad es para siempre. Y tú tienes que escoger donde tú quieres estar. Bendito Dios. Si quieres entrar al seno de Abraham. O si quieres entrar al lugar de tormento. Esto no es. Aleluya. Una parábola. Esto es una historia que nos trae Jesús mismo. Esto no es algo ilusorio. Sino que Jesús nos está advirtiendo. Jesús nos está advirtiendo de qué debemos hacer. Bendito Dios. Y de la manera que está establecido. Dice la palabra. En Hebreos 9. 27. Dice. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una vez. Y después de esto. Será el juicio. De eso no podemos escapar. No. El Hades. Y el Abadón. Están desnudos. Delante de Dios. Bendito Dios. Dice. Él extiende el norte sobre el vacío. Y cuelga la tierra sobre nada. Ata las aguas en sus nubes. Y las nubes no se rompen debajo de ellas. Escuchen el Dios suyo. Este es el Dios que nosotros reclamamos. Escúchenlo. Él encubre la faz de su trono. Y sobre él extiende su nube. Puso límite a la superficie de las aguas. Y hasta el fin de la luz y las tinieblas. Las columnas del cielo tiemblan. Y se espantan a su reprensión. Él agita el mar con su poder. Y con su entendimiento. Hiere la arrogancia suya. No hay huracán que no se forme. Si no. Si no. El Señor no lo permite. Bendito Dios. Él viene. Y deja que se forme. Y hiere. Y hiere. Y hiere. La arrogancia de un huracán. De un tornado. Con su palabra. Bendito Dios. Su espíritu adornó los cielos. Su mano. Creó la serpiente tuertuosa. Y aquí estas cosas. Son solo los bordes de sus caminos. Y cuán leve es el susurro. Que hemos oído de él. Pero el estruendo. El trueno de su poder. ¿Quién lo puede comprender? Job medita en el poder de Dios. Job ahora mira el poder de Dios. Esto es lo que dice. Dios. ¿Qué hace? Que él extiende el norte. Y cuelga la tierra sobre el espacio vacío. Me imagino. Dice. Él cuelga la tierra. Sobre la nada. Me imagino el amado de Dios. Cogiendo el planeta tierra. Y poniéndola ahí. ¡Pup! Gira. Sigue alrededor del sol. Ese es el Dios que nosotros servimos. Bendito Dios. Él llena las nubes con agua. Pero no se rompen debajo de su peso. Él esconde su trono con una nube. Él ha fijado los límites para las aguas. Y para el día de la noche. Las columnas del cielo. Que parecen ser sólidas. Tiemblan cuando él habla. Él causa las olas y los océanos. Y calma las tempestades. Él puso los astros en los cielos. Y tiene poder sobre las bestias salvajes. Job acaba de observar la naturaleza. Y vio solo una fracción. De lo que Dios puede hacer. Luego pregunta. ¿Quién lo puede comprender? Yo tengo un video que quiero que ustedes. Pacientemente lo vean. Maravilloso. 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 Forre ça. Lo que él ha estado. ¡Gracias! 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 En la iglesia de Jesucristo 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 Miró Dios desde los cielos Y vio Dios que no hubiese quien se interpusiese Y lo salvó su propio brazo Y lo afirmó su misma justicia Porque se vistió de ropa de venganza para vindicación Bendito Jesús para recompensar a su pueblo Para liberar a su pueblo para liberar a su pueblo Y estaba en la iglesia de Jesucristo En la iglesia de Jesucristo Cuando me siento bien, cuando me siento bien débil, me siento bien débil, me siento bien débil, me siento bien débil, comienzo a escribir Muchas de las canciones que yo escribí para mi agrupación Mucha gente no saben que fueron himnos que el Señor me dio cuando yo estaba en momentos negros de mi vida Y dice este poema así Y cuando todo lo que logres y conoces te haya fallado ¿Qué solución encontrarás a las circunstancias que has hallado? Y cuando sea una que jamás ni imaginariamente llegó a tu mente Culparemos aquel que todo puede de ignorar conscientemente ¿Será posible que los planes preconcebidos de mi existencia Se violen los atributos inmutables De un Dios de amor y benevolencia? ¿Cuestionaremos las acciones De aquel incuestionable Magnífico artista Cuando solo los bordes de sus vestidos Son expuestos a nuestra vista? ¿Cuán miserable ahora es mi vida? Al ver el extremo en que he llegado Al ver a los logros y deseos de humillación Espumarse y ser robados Y ver los escombros de una gran ciudad Ser escoria y lamento De aquellos que la vieron en el poderío Concedido por un momento Ahora las puertas quemadas Y los muros derrumbados No tienen apariencia Y todos los que miran hacia ella Cabecean por lo que ha quedado Sin conciencia Por ser vergüenza del imperio Del incomparable poder y precedente Imperio de pureza Imperio del altísimo De ese imperio trascendente ¿Y qué haremos cuando el hombre fuerte Realice que sus fuerzas se acaban? Cuando un mundo despiadado Se asiente sobre los Espíritu Dios Cuando un mundo despiadado Se asiente sobre los hombros Que antes le ayudaban Y que poco a poco Se vaya inclinando Su semblante incapacitado Por la cual enorme carga Que domina sus fuerzas Imposibilitado Pero admirar a aquel miserable Que sus hombros Todos se sientan Realizo Que ese entonces Que conoce Que está al final De su fuerza Es ahora Que solamente Uno dispuesto A la ayuda Le pudiera Sostener la pesada carga Que le agobia Un ayudador Que quisiera Cristo es tu ayudador Cristo quiere romper Tus cadenas Cristo quiere ayudarte Cristo quiere levantarte No quiero la muerte Del impío Dice la palabra Sino que quiero Que todos procedan Al arrepentimiento Bendito Dios Bendito sea el nombre De Jesús Bendito sea el nombre De Jesús Él espera por ayudas Esos días Parecen años Y los años Larga espera Que simplemente Anhelan No ser ciudad Fortificada Sino una simple aldea Y que finalmente Un salvador Apareciera Que sostuviese Este mundo Y que así Su fuerza Recobrar Y extinga Ese llanto Que arde En lo profundo Yo tenía un llanto En lo profundo Que solamente Cristo pudo quitarme No habían palabras No había teología No habían pastores No había nada Solamente el poder De Dios Pudo sacarme De ese hoyo Porque yo tengo Un ayudador Que quería Y me dijo Rey yo te amo Rey yo te amo Rey yo te amo Rey yo di mi sangre La cruz del calvario Por ti Y quizás Tú me estás oyendo No sé si me están Oyendo en las redes Pero hay alguien Que el Señor Le está diciendo Yo te amo Yo te amo Yo di mi sangre Por ti En la cruz del calvario Bendito sea el nombre De Jesús Su espíritu Adornó los cielos Su mano Creó la serpiente Tuertuosa Y aquí estas cosas Son solo los bordes De sus caminos Y cuán leve Es el susurro Que hemos oído De él Pero el trueno De su poder ¿Quién lo puede Comprender? Dios tiene Que ser exaltado Porque él Está encima De todo Y estando por encima De todo Se preocupa Por ti Se preocupa Por tu alma Bendito sea el nombre Señor Inclinemos el rostro Señor Venimos ante tu presencia Y te damos gracias Por tu palabra Señor Yo te pido Señor Que toda vida Que nos escuchó Padre Que tú comiences A trabajar En nuestros corazones Para entenderte A ti Señor Que tú eres El creador Del cielo Y la tierra El mundo Y los que en él Habitan Padre Aleluya Y que tú No solamente Nos creaste Señor Que después De todo el daño Que hizo Satanás Y el pecado Padre Santo Tú viniste Señor Y te diste En la cruz Del Calvario Por nosotros Para redimirnos Para salvarnos Señor Yo te pido Padre Celestial Que tú continúes Obrando En nuestro corazón En aquello Oculto Señor Aquello profundo Señor Aquello que solamente Tú conoces Señor Padre Aquello que ha sido Escondido De todo hombre Y toda mujer Padre Santo Que tú comiences A trabajar En nuestros corazones Transforma Nuestras mentes Padre Celestial Con el poder Y la renovación De tu Espíritu Santo Padre Santo Yo te pido Mi Dios Aleluya Que te continúes Señor Liberando Señor Si hay alguien Enfermo Padre Celestial Que nos está Escuchando Que tú Un pano Poderosa Señor Toque sus Enfermedades Ahora mismo Señor Libéralos Señor Sánalos Padre En el nombre De Jesús Porque por tu Laga Hemos sido Curados Señor Padre Celestial Y te damos Todas las gracias Todas las honras Y toda la gloria A ti Y a tu Hijo Jesucristo Señor La cual damos Señor Gloria y honra Para siempre Gracias Señor Jesús Aleluya Bendito Dios Bendito Dios Bendito Dios Amén Gracias Gracias Señor Bendito Dios Gracias Señor Dígaselo al Señor Gracias Señor Tenemos mucho Tenemos mucho Que agradecer Al Señor Dale gracias Al Señor Aleluya Bendito Dios Bendito Dios Vamos a orar Para que el Señor Nos lleve A nuestros hogares Pero quiero Que sigan Dándole gracias Al Señor Yo sé que Quizás no vimos Mucho en número Pero estamos creyendo Dios Damos gracias A la hermana Que nos visita En este día Dios le bendiga Damos gracias A Dios Que nos ha traído Gracias A la hermana Marie Que está tratando De masticar El español Para los que no saben Ella no habla español Pero ella ha estado En todos los servicios En español Desde que comenzamos Y ella quiere Que el Señor La use Con el lenguaje Yo le dije Eso es porque Dios Te va a llevar A predicar El evangelio A las naciones Dios Va a llevar A ti Para prestar El evangelio A las naciones Y eso es por eso Que estás aquí No es una coincidencia Él ha determinado Este lugar Para ti Para que Que puedas Preparar Para lo que Él tiene En tu lugar Y eso es La manera Que veo Sra. Marie Y veo Lo que el Señor Está preparando Para ti Aleluya Gracias a Dios Por personas Como Marie Que no tienen miedo De venir Y ser diferente Bendito Dios Vamos a orar hermano Señor te damos Gracias Señor Por este servicio Te damos gracias Por tu presencia Señor Gracias Señor Gracias Padre Gracias que hemos podido Sentir tu Espíritu Santo Yo te pido Mi Dios Aleluya Que nos lleves A nuestros hogares Señor Que nos lleves Con bendición Que nos lleves A nuestros hogares No de tu presencia Señor Llévanos Señor Que podamos ser luz En medio de estas tinieblas Señor Que tu Espíritu Santo Vaya donde quiera Que nosotros vayamos Padre Y te pido Señor Que nos lleves Con la bendición Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Amén Dios le bendiga Amén 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 Gracias.